Bueno amigos, ahora estamos en el segundo bloque, ahora vamos a cambiar de pesca, vamos a ir por pejerreyes de costa. Bueno, fuimos hasta el campo Subillaga, esto fue este material fresquito de este domingo pasado y esto es lo que pasaba. Subillaga 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 Bueno, acá estamos amigos, Laguna La Tigra, viene un ratito a la tarde solo, a ver si puedo hacer un poquito de filmación, de filmación, de mostrar algo, día feo si los hay, eso, muy pero muy feo, la verdad que está horrible, mucho viento del oeste, ahora se puso del oeste, acá me puse una punta al reparito, porque bueno, tengo que poner el trípode para firmar con la cámara, solo, no me quiso acompañar nadie hoy. Mucho viento, dice que había, no, a la tarde seguramente va a venir algún compañero. Bueno, pero que seca que está la laguna, eh. En esta parte que estoy acá, ahora estacionado con mi camioneta, acá estaba lleno de agua, el año pasado. Se secó, pero muchísimo. Igual esta laguna tenía 400 hectáreas, tiene mucha agua todavía, mucha, mucha, mucha. Pero bueno, acá en la costa, ahora le voy a mostrar para allá y van a ver lo que ha bajado, ha bajado como, como 60 metros, eh. Ahí me voy a dar vueltas y les voy a mostrar. Buen, pero muy bajita. En esta parte de la costa aquí, eh. Estoy del lado, me olvidé decirlo, laguna de Tigra, campo subillaga estoy, eh. Que es una de las partes más hondas de la laguna. Pero no, no. Hay mucha laguna todavía, mucha agua. Si tenía 400 hectáreas, ahora quedaron 300 ahora. O más, no sé. Bueno, acá hay gente pescando al lado mío, ahí viene uno caminando. Está flote. No le veo que sacó nada recién. Bueno, voy a armar mis cañas y voy a probar. Bueno, amigos, voy a usar dos cañas. Voy a usar una caña bien de fondo. Estoy usando una caña G de Patriarot, que es una caña para más o menos un plomo de 130 gramos, para buscar el pez rey bien adentro. Con un buen anzuelo grande, que ya la tengo tirada ahí. Ahora después, cuando la saque, la voy a mostrar. Y también voy a usar una caña intermedia, como esta, que es una Neptuno. Con tres anzuelos, con una bollita elevadora, eh. Ahí se ve bien. Tres anzuelitos. Mediano, más o menos, para buscar la pesca acá cerca, así que voy a probar. Una la tiré lo más lejos posible para buscar al medio de la laguna. Recién pasó un chico y me dice que ayer, en aquella parte que se está allá, sacaron... Es el costado donde estoy yo. Sacaron recién uno de un kilo, un pescar de un kilo. Así que por eso me entusiasmé y busqué la pesca bien adentro. A flote cerca me dijeron que no había nada. Bueno, tengo plateada de José Rodríguez, que ahora les voy a mostrar. Como siempre, luchador, dos mil cincuenta y uno. Y también tengo, este, dientuditos coloreados también de José Rodríguez. Yo lo que hago, siempre encarno de la parte de la cola primero. La llevo tipo lombriz. La enderezo, que la breterita quede ahí. Y por las dudas, le pego para que no se salga, porque voy a tratar de hacer un lance bastante lejos, sabiendo que la laguna está bastante baja, vacía. Yo no sé si tengo profundidad acá cerquita, así que voy a hacer un... Le pego. Ya no sé si me están llamando. Le pego una vueltita de hilo, eh. El mismo hilo que usamos en el mar para atar la carnada. Ahí está, eh. Entonces, me queda la plateadita preparada y atada por las dudas para que no me salga, no se salga del tipo. Acá le voy a poner una plateadita y ahora en el otro anzuelo voy a poner un filet de hilo y entudo coloreado naranja. Antes de iniciar el mate. Ya no ahí? No? Ya, ya, ya. Aquí estoy aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pica más cerca que lejos. Vamos a ir intentando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.